Este es el entorno del piso que vamos a ver hoy. Fijaos qué fachadas más bonitas. Y el piso que vamos a ver es totalmente acorde a estas fachadas. Estamos en el centro de Oviedo, concretamente entre la Escuela de Minas y la Calle Uría. Prácticamente enfrente del emblemático local de La Paloma. Y el piso que vamos a ver está en una de las fachadas más modernas de la zona. El piso está totalmente lleno de detalles, tiene una amplitud tremenda, muchos metros, una decoración con algunas alas que parecen más propias de un museo que de una vivienda, todo cuidado, de máxima calidad, cantidad de muebles hechos a medida, decoración muy cuidada, espacios amplios, grandes armarios, espejos, una mezcla de clasicismo y utilidad. Sin duda, un piso muy especial. No vamos a encontrar muchos así. Esta es la fachada, como podéis ver. Bueno, pues vamos ya para adentro. Empezamos por el portal, que como veis está bastante moderno. Es un edificio de muy pocos años para las edades del 96. Tenemos el ascensor y ya estamos en planta segunda. En la segunda planta empezamos a ver peculiaridades del piso. Tenemos toda la planta para nosotros, con dos accesos diferenciados. El piso está unido por dentro, pero se le pueden dar muchas utilidades gracias a esta diferenciación que luego iremos viendo. El hall ya empieza a hablarnos de cómo va a ser el piso. Fijaos lo que vemos, nada más entrar. Un hueco amplio, lleno de una decoración preciosa, que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido por el piso. La distribución es muy buena, organizada desde esta zona central. A la izquierda veis el salón, al que luego iremos, porque vamos a empezar aquí a mano derecha, viendo la cocina. Cocina en tonos blancos, es amplia, como veis. Está totalmente equipada con los electrodomésticos, muebles altos, bajos, muy cuidada. Mucho espacio para cocinar, para almacenar cosas. Y tenemos dos ventanas, una aquí y otra aquí más a mi izquierda. Que dan a un patio, pero a un patio muy amplio. En el centro los patios suelen ser estrechos, y aquí vemos que hay mucha amplitud. Por lo tanto nos va a meter bastante luz por esta parte interior, porque gran parte del piso es exterior a la calle Independencia. Como veis el estado de todo es impecable. Y aquí, por esta puerta corredera, podemos tener cerrada, si nos interesa o abrir, pasamos a un comedor. Que yo creo que habla por sí mismo cómo está puesto. No es lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier piso. Todo ese mueble está hecho a medida, con las cristaleras, la iluminación. Yo creo que es precioso. Además de amplio. Este podría ser, el piso ahora mismo tiene tres habitaciones. Si interesas este, podría ser una opción de pasar a una cuarta habitación, aunque yo creo que es una pena. Desde ahí, vemos una vez más el hall interior, con un armario empotrado, que da mucho servicio aquí en la zona de pasillo. Y aquí os voy a enseñar una de las habitaciones. Esta es totalmente exterior. Fijaos a mano izquierda qué armario tan grande, y qué amplitud tiene la habitación. Escritorio, cama grande, cabeceros, mesitas, sillones, muebles, como veis, de lujo, como todo en la vivienda. Y dos grandes cristaleras que dan a la calle independencia. Son unos pequeños balcones, en este caso cerrados. Ahí vemos las vistas desde el piso. Y aquí creo que se aprecia bien el gran tamaño que tiene toda la habitación. Si seguimos el recorrido, aquí entramos ya en el baño que daría servicio a esta habitación. Un baño también de los que se ve pocas veces, por su gran tamaño, capacidad, armarios, espejos. Espejo que también parece un cuadro. Precioso. Está con bañera. Tenemos ahí detrás de la puerta. Volvemos al hall. Ahí tenemos una puerta que luego os enseño, que da mucho servicio. Un cuarto de lavandería, caldera, lavadora, etc. Y volviendo aquí al inicio del piso, tenemos esta primera salita. Porque tenemos dos salitas en el piso. Este mueble de madera que está hecho a medida. Fijaos los sofás, las molduras, la lámpara. Es precioso. Con su estilo clásico. Ahí la lámpara, las molduras. Piso lleno de detalles. Y tenemos otros dos balcones. Toda esta parte es exterior a la calle independencia. Y aquí vemos el... Bueno, os enseño primero el balcón. A este ya nos podemos asomar y salir fuera. Como veis, una de las ubicaciones más céntricas, privilegiadas de Oviedo. Ahí mismo está la calle Uría a 50 metros. Y aquí, por esta puerta corredera, es donde podemos separar el otro piso. Que está unido por dentro. Podemos entrar desde dentro, por la otra puerta por fuera. Y utilizarlo como un despacho profesional. Puede ser una opción. Bueno, múltiples usos que queremos tener. Dos zonas diferenciadas en la casa. Aquí hay otra habitación. Con armario empotrado. Grande también. Vuelve a ser amplia. Y esta habitación también es exterior a la calle independencia. Al final tenemos exteriores los dos salones y dos habitaciones. Vamos a continuar ahora el recorrido, volviendo a esta salita, que aún nos falta por ver. De esta parte hay una segunda habitación y un baño. Aparte de una pequeña estancia que también distribuye, donde está la otra puerta, que es esta donde estamos entrando. Con este armario empotrado tan bonito. Y esa sería la segunda puerta. Ahí la habitación y el baño. El baño es aún más grande que el anterior. Y bueno, no va a salir ahora en el vídeo, pero con el piso está incluido una plaza de garaje. Con bajada directa desde el ascensor y una plaza amplia. Para un coche grande sin ningún tipo de problema. Y es muy importante tener una plaza en una ubicación tan céntrica. Esta es la última habitación. Que quizás sea la más grande en metros. Da para una misma zona que la cocina. Tiene aquí un armario muy, muy, muy grande. Hecho a medida como el resto. Es un poco el cierre. Bueno, pues ¿cuánto creéis que vale este piso de unos 145 metros útiles en este estado, en esta ubicación y con plaza de garaje? Está esperando nuevo dueños. A ver qué ofertas me hacéis por él. Por último, os enseño aquí este cuarto, que es quizá el menos bonito, pero muy necesario en todas las casas para dar servicio. Veis que tenemos ahí la lavadora. Tenemos el termo para el agua caliente. Calefacción es por suelo radiante. Fijaos qué cantidad de mueble tenemos aquí a mano derecha. Y aquí un tendedero cubierto, que es fundamental para poder secar la ropa en cualquier condición de lluvia. Muy práctico. Este cuarto es fundamental tenerlo en cada casa. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo vídeo, que pronto va a haber un par de casas muy interesantes.